¿Cómo se presenta Marcos Pastrana? Me presento Marcos Pastrana, de la comunidad de Aguita del Valle del Tafí, residente, nacido y criado en esta tierra. Y bueno, un poco lo mío tiene que ver mi historia propia, que es la historia de muchos hermanos, que es primero la aculturación y después el regreso a la cultura. Empecé a militar, primero me decían indio y sentía una palabra ofensiva, porque desde la escuela nos inculcaban que no debía ser, desde la iglesia nos decían que el indio era un hereje, un infiel. Entonces era muy pesado decir o asumir una identidad. Y que la discriminación no está en el otro, está en uno. Si uno asume la identidad, nunca va a ser discriminado. Así se esfuerza el que está al frente en discriminarnos. No nos penetra eso, al contrario, nos fortalece. Nací y me cristianizaron, me argentinizaron, me aculturaron. Y conforme pasaron los años fui, gracias a mis maestros, a mis ancestros y a mi pacha, porque ella me nutrió, siento de que vuelvo al inicio y que voy a morir como indio, como lo que fui, como lo que soy, y en el vientre de mi madre que es la pacha. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya tengo punto aquí y hago otro camino. Mejor de mi madre que es elป�引ción, a mi piar. Nada esrzyma. Mejor de mi madre que es cualquier cosa. Por ejemplo, yo lo hago 궁ん ответo. Gracias por ver el video.